¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Ahí enfácalo a los almadrí, enfácalo a los almadrí! ¡Madre mía, qué caos! ¡Qué caos, Dios mío! ¡Vaya caos de defensa! ¡La jugada! ¡Luca Vázquez! ¡Luca Vázquez, selección! ¡Luca Vázquez! ¡Vamos! ¡Vamos, Garrafal! ¡Vamos, Garrafal! ¡Vamos! Ahora, la Uclaro es impresionante. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a explicar la jugada! ¡Por qué es! ¡Vamos! ¡Las caritas descorgadas! ¡Mira las caritas descorgadas! ¡Mirad el moño! ¡Mirad el moño con las trencitas! ¡Dino Argo, Barboa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué crees que te hagas? ¡Por qué no me gusta! ¡Que no puede ser! ¡Que no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Muchas imprecisiones lo estábamos diciendo! ¡No puede ser! ¡Javi, pero estamos perdiendo todos los rebotes! ¡Ay, si acabara ya el par... ¡Atención! ¡Puede atacar el Real Madrid! ¡Balón para Karim Benzema! ¡Rodrigo! ¡Pégale, Rodrigo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos! ¡Rodrigo! ¡Vamos! ¡Rodrigo ahí! ¡Varca, Rodrigo! ¡Josep! ¡La conexión! ¡Para que no le gustaban los cambios! ¡Fue Vinicius a Rodrigo y Rodrigo! ¡Las caritas! ¡Las caritas! ¡Las caritas! Vinicius tiene que jugar siempre. El único va al espacio. El único que corre. ¡El que va con el Madrid cómo se ha quedado! ¡Siempre! ¡Por favor! ¡El que va con el Madrid cómo se ha quedado! ¡Cómo define! ¡El que celebra los goles del Madrid! ¡Mira! ¡Enfóquenmelo, por favor! ¡Cristóbal, ¿qué tal? ¡Felicidades de los que habéis dicho que Rodrigo tenía que jugar! ¡Vinicius! ¡Vinicius! ¡La jugada ha sido Valverde! ¡Pase profundidad para Vinicius! ¡Ya! ¡Y Vinicius con conexión! ¡Pero el que lo mete quién es! ¡Iban con el equipo contrario! ¡Lo dice Vinicius! ¡Y ahora con replegaditos! ¡No vamos adelante, atrás! ¡No vamos atrás! ¡No vamos atrás!